Mamá, mamá, es tanto lo que tiene la vida, me emocionó el lugar. Qué hermoso tema y qué lindos los mensajes que estamos recibiendo. Muchísimas gracias, re emotivos, muchísimas gracias. Y saludo especial para Ana, Anita, la mamá de quien es el responsable del área técnica, Manuel de Feo. Anita, beso grande, mi amor, abrazo desde el corazón, bendiciones para vos en especial en este Día de las Mamis. Bueno, vamos avanzando, fíjense ustedes el título de la nueva nota de este sábado 14 de octubre, víspera del Día de la Madre en todo el territorio de la República Argentina. Activando la imagen de mamá, ¿cómo? ¿La imagen de mamita tiene que ser activada? A ver, a ver, vamos entonces a recibir a una gran amiga y colaboradora de la casa, comunicadora, asesora de imagen, especialista en marca personal. Tenemos ahí una hermosa imagen para compartir, especialista, coach de imagen, de desarrollo personal y de desarrollo profesional. Creadora del método Activa tu Magia para lograr su mejor versión. Si queremos activar la imagen de mamá, vamos a darle los muy buenos días a Claudia Lombardi con este aplauso enorme porque es mamá también. Sí, Claudita, estamos rojas pasión las dos acá. Totalmente, 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 a pura pasión. Haciendo lo que nos gusta y diciéndonos como nos gusta. Tal cual es, Claudia hermosa. Bueno, ya estamos palpitando el Día de las Mamis, nosotras y toda la teleaudiencia del Multimedio GS. Claudia hermosa, ¿qué le podemos decir a mamá en esta época de cambio de paradigmas, donde ya lo has dicho en varios reportajes, ser auténtico es lo que está de moda? Dejar de lado los paradigmas, los parámetros que la cultura nos impusen, tanto daño nos ha hecho durante tantas generaciones, ¿verdad? Totalmente, totalmente, sí. Yo creo que la primera cosa que hay que hacer es desaprender, ¿no? En esta época, más importante que el aprendizaje es desaprender todo eso que nos metieron en la cabeza. Que no nos hizo bien con respecto a la imagen, con respecto a nuestro autoconocimiento, ¿no? Que no nos dejaron conocernos. ¿Para qué? Para que agarremos el estereotipo de belleza que existía. Entonces empezamos a sentirnos viejas, gordas, en un rol, por ejemplo, de madre, que no puede ser mujer. Entonces hay que vestirse de determinada madera. Cuidado, ¿no? Cuidado, que no parezcas muy sexy porque está mal. Bueno, estar gorda es un pecado, ¿no? Y todo esto nos hizo muy mal, porque nos tocó justamente la inseguridad. ¿No? La confianza, nos sacaron confianza, nos sacaron seguridad. Y ahora, gracias a Dios, viene esta nueva etapa donde el bodysop positive, que es toda una corriente, que habla de esto, de quererse tal cual somos. Entonces, seas mami o no seas mami, ¿sí? A ver si empezamos a aceptar lo que vemos en el espejo. A ver si la magia te viene por dentro. Y yo cuando digo activa tu magia, la magia es de cada uno. Yo no tengo la magia para dártela, pero está dentro tuyo. Entonces, el mensaje que a mí me gustaría dejarles a las madres es, acepta todo lo que sos, aplaudite, ponete el 10, mami, ponete el 10, sos suficiente, cree en vos. Y basta de hacer tanto para los otros y no ocuparte de vos. Es algo que nos pasa a muchas madres y que hemos aprendido eso, ¿no? Primero lo otro, primero lo otro, primero lo otro. Vamos, primero yo. Sin yo bien, no hay nada. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer sentir plena a mamá, sobre todo como lo estás planteando, cuando son mamitas ya mayores y venimos con toda esa carga de los estereotipos? Bueno, primero que nada, tener las ganas, el deseo de cambiar, de decir, ya esto no lo quiero más, quiero empezar a hacer yo. Segundo, acompañar, mirá, yo tengo trabajos muy interesantes, vos sabés que yo soy docente de la Universidad de Palermo. Y el trabajo que tienen, como final, es cambiarle el look a alguien. Ellos eligen a quién, basados en un concepto, ¿no? Y basado en varias cosas. Y la mayoría elige a la mamá para cambiarle el look. ¿Por qué? Porque es la que tienen cerca, porque es la que justamente pueden manejarse con el guardarropa. Y no sabés lo interesante que son esas entrevistas entre madre e hijo, ¿no? Porque en esas entrevistas, que es lo primero que hace un asesor de imagen para conocer a su cliente, salen cosas que los hijos no conocen de los padres, que no conocen, que también tienen inseguridades, que también tienen complejos, ¿sí? Entonces, cuando sale todo esto, no sabés la relación tan linda que terminan en el trabajo. Porque lo que me vienen a contar a mí me dicen, yo no sabía que mi mamá tenía este tema con, que no se sentía segura, que no se siente linda. O algunos que notan que siempre las compras son para mí, ella no se compra nada, ¿no? Entonces, creo que los hijos podemos ayudar muchos en esta imagen. Podemos ayudar primero mirándola, ¿no? Porque lo primero que necesitamos es que el otro también nos registre, ¿no? Dejar de ser invisibles. Dejar de ser solo visibles cuando doy. Dejar de ser visible antes de dar, ¿sí? Entonces, que me mire el otro, que me empiece a decir, confirmar, decir cosas bonitas. Digo, no es solo la mentira de, ay, te voy a decir que estás bien cuando estás bien. No, no. Tiene que ver con mirar a alguien y encontrarle lo positivo. Y acá es donde nuestra mirada tiene mucho que ver con esto. Estamos acostumbrados a darnos al espejo y decir, uy, mira qué papada. Uy, mira, tengo otra arruga más. Uy, estoy con manchas. Uy, qué panza, ¿no? Eso seguro que todos los televidentes están diciendo, soy yo, me pasa lo mismo. A todas, chicas, nos pasa lo mismo. Pero la cabeza, que es muy negativa, hay que positivizarla. Entonces, cuando te me mirás al espejo, empiezas a ver lo que te gusta de él. A mí me encanta mi pelo. Entonces, empiezo, ay, qué bien que tengo el pelo. Me encantan mis ojos. Me miro y digo, ay, mira, qué lindo que están los ojos. Listo, empiezo a mirar, empiezo con lo positivo. Dejo de mirar solo lo que no me gusta, ¿sí? Sí, yo estoy viendo estas arrugas acá, pero no le presto atención a esta papada y estas arrugas del cuello. Porque tengo 58 años y es lógico que el tiempo pase. Y deje huella. Y sí. ¿Y qué? ¿Por qué tengo que ocultarme? Soy esta. Y me gusto. Esa tendría que ser tu frase de cabecera. Creo yo. Estelita, ¿te contesté la pregunta? Pero sobreabundantemente. Claudia, querida, entonces no se trata solo de vestirnos por fuera. Acá vos estás justamente pautando que hay que vestirse por dentro. Pero, ¿cómo sería en la práctica esto? ¿Cómo le cambiamos o no cambiamos el chip interno? Bueno, primero que nada, cambio la gente que tengo cerca. Viste que yo siempre hablo. ¿Quiénes tenés cerca? Somos el promedio de las cinco personas que tenemos cerca. Entonces, ojito acá con las amigas, con los parientes que tenemos. Si son negativos. Si son esos que te van a seguir llenando con esta mentira que nos enseñaron culturalmente. De, ay no, eso para vos no es. Ya no estás para. O te dicen, no, ¿no ves que se te marca la panza? Esa gente que habla de los cuerpos ajenos. Porque ya no hablamos más de cuerpo ajeno. Basta de meterse con el cuerpo del otro. No la tengas cerca. O, si la tenés que tener cerca, porque a veces son los parientes, como digo siempre. A veces es una hermana, una tía o una madre. ¿Qué hago? Trato de cambiar la conversación. Porque no quiero más estar con esa gente que solo ve la superficie. Que solo ve lo que me puse por fuera. No ve lo que soy por dentro. Dos, una vez que cambié a la gente, trato de encontrarte con gente positiva. Con gente que me confirme. Con gente que diga cosas lindas. Que vea el antes bueno antes de ver el error, ¿no? Te digo siempre, el error, hay que amigarse porque el error le enseña. Porque si vos vivís toda la vida con la idea del error, de la equivocación, la verdad que la pasas mal. Y a esta vida vinimos a disfrutar. Así que yo lo que recomiendo para este día de la madre, ponete esa ropa que es genial. Esa ropa que no la querés usar porque decís, ah, no, cuando sea un momento especial. El momento especial es hoy. Es ahora. Es ahora, mami. No tenemos mucho más hilo en el carretel, ¿eh? No tenemos tanto. Ojalá que tuviéramos un montón. Pero en general somos finitos. Entonces, ¿por qué? Esa pollera de seda, esa camisa que te encanta, de gaza. No la tenés, no te la pones porque decís, va a llegar el momento. El momento ya llegó. Y es el momento de tener bienestar con tu cuerpo, con el adentro y con el afuera. Con tu actitud que va a cambiar en el momento que cambies la gente que tenés al lado. Primero tenés que cambiar vos. Y después te conectes con lo que te gusta. ¿Qué te gusta? Te gusta correr, te gusta bailar. Ustedes saben, en mis redes, cuando vayan ahí a mi Instagram, que el lombar de comunicación me van a ver siempre bailando. Movete, movete. El movimiento es no solo salud, sino es bienestar mental. Yo ahora hago actividad física sencillamente porque me hace bien a la mente. Me para. En esta actualidad que estamos tan duras, ¿no? Con guerras, con problemas económicos graves. Creo que lo único que nos puede salvar es mantener la cabeza sana. Entonces, para mantener la cabeza sana, ¿qué recomiendo? Mover el cuerpo. Camina unas cuadras. Bailá. Ponete ese tema de música que te encanta. ¿Sí? Pero empezá a disfrutar la vida. Porque, como te digo siempre, la vida es finita. Entonces, qué lindo es que vos sepas que te podés disfrutar, ¿eh? Y que los demás se disfruten en su mejor estado, que es ser feliz. Sí, 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 sí. Bueno, estamos dialogando con Claudia Lombardi. Ya la conocemos. Es una gran amiga de la casa. Estuvimos viendo que durante este 2023 ha dictado varias capacitaciones y eventos. Fíjense los títulos. El poder sanador de la imagen. El poder sanador de la imagen. Abrillar. Activá tu imagen. Marca personal para mayores de 50 años. Imagen, autoestima, actitud. Claudia, querida, estás ofreciendo unos vouchers por asesoramiento online. Qué lindo regalo para las mamis. ¿Cómo es esto? Contanos, por favor. Te cuento. Son dos horas de sesión online conmigo donde vas a tener un poco de largo conocimiento, pero te vas a llevar todo lo que tiene que ver con el test de morfología corporal, con cuál es tu estilo, cuál es tu colorimetría que es tan importante. Vas a llevarte todo eso. Y la verdad que la frutilla de la torta es que voy a tratar de que vos veas, más allá que la punta del iceberg, que veas lo que hay abajo. ¿Qué te pasó que te me olvidaste de cuidar tu imagen, de cuidar tu cabello, de cuidar tu cuerpo? Pero no cuidar tu cuerpo en el sentido de bajar de peso. Cuidar tu cuerpo, yo digo siempre, te pasás cremitas. La crema es la primer carecia que me hago yo a mi cuerpo. Si ya te olvidaste de esto, te estás olvidando de vos, de cuidar la casita donde vivimos. Entonces, de eso se tratan los cursos. Son dos horas muy intensivas. Te llevas, obviamente, tu material, el material que he dado. Y creo que es un regalo muy lindo, porque a veces, si sos una madre grande, ya digamos que ropa y cosas, ya tenés un montón. Creo que lo que falta más es tener otras cosas que tienen que ver con esto. Cambiar el paradigma. Yo te voy a ayudar a desaprender todo eso que te dijeron. ¿Ya sexy no después de los 60? Mentira. ¿Con ese cuerpo no podés vestirte así? Mentira. O sea, veamos ahora qué querés ser y cómo querés ser y celos. Qué hermoso, Claudia. Bueno, entonces, a quienes estén interesados, anduve ahí yo, hurgando un poquito a tus redes. La verdad que cuando os das los buenos días a la mañana, Claudia, con la taza de café y le pones esa onda al día y a la jornada, nos haces tanto bien. Porque como bien estabas recién manifestando, no son momentos fáciles. Para la mayoría de los argentinos vale el doble el que motiva. Porque el que motiva también lo está pasando y le pone el pecho a las balas, como decimos, ¿verdad, Claudita? Totalmente, totalmente. Y vos lo sabrás bien, ¿no? Ahí como comunicadora, estar frente a una cámara todos los días, tener que verse bien y poner esta cuota de motivación no es fácil. Y a veces no tenemos quien nos motive, porque los que somos motivadores, la gente se cree que siempre estamos bien. La verdad que no, somos humanos como todos y también nos caemos. Entonces, está bueno bajar, porque bajar está bueno. O sea, si no seríamos creíbles, ¿no? Si siempre es la vida linda. No, hay veces que bajamos. Bueno, pero lo importante es saber que no está bueno quedarse ahí. Lo bueno es, bueno, bajé, me puse triste, porque este mundo duele. Este mundo duele, creo yo. No queremos este mundo de guerra, no queremos este mundo de incertidumbre, en una economía de incertidumbre que nos causa tanto miedo y tanta inseguridad. Entonces, ¿sabes qué nos pasa? Nos congelamos y nos olvidamos de esto que digo yo. Porque alguno dirá, ah, mira si voy a hacer un curso de imagen, no tengo un mango. Esto hablo como la señora que me está escuchando. No tengo un mango y me voy a ocupar de imagen si no tengo ni siquiera para comprar ropa. Y por ahí es lo primero que tenés que hacer para cambiar toda la otra realidad. Es lo mismo que digo con el gimnasio. Lo primero que baja la gente a veces es, bueno, no voy al más al gimnasio. Y eso es lo que no tenés que dejar. Porque justamente es lo que te mantiene la cabecita sana. O no voy a mirar programas que están hablando, ponerle, de espectáculos, que son pavadas. Hay gente que te pone y son pavadas. No, mirá justamente espectáculos que te acercan a escuchar música como acá, que te pongan la parte positiva, porque el ocio es muy importante para que vos te sientas. Entonces, creo que es fundamental cuidar esto. Muy bien, entonces las redes sociales de Claudia Lombardi o para solicitarle consultas, info arroba claudialombardi.com.ar Aquí está en pantalla, ¿eh? Arroba, lombardi-comunicación en el Instagram. ¿Verdad, Claudia? Y voy a hacer, si te parece bien Estelita, voy a hacer un regalo para todos los televidentes. ¡Qué valioso! Es que hoy durante todo el día, si van a Instagram y me hacen preguntas sobre su cuerpo, sobre su color, me mandan la foto, yo contesto todas las preguntas. ¡Oh, buenísimo! Y sin dudas con imagen. Bueno, ¿escucharon entonces? Absolutamente. Muchísimas gracias. Estamos con un sorteo. Fíjense, esto es un adicional. Gente querida de la FM 90.3, de www.quierovertv.com y de canal Vertv, Venado Tuerto, toda la región. Si usted envía su o sus consultas a arroba lombardi-comunicación, que es el Instagram, hoy va a tener respuestas permanentes. Qué bueno, gracias, gracias. Nosotros también te tenemos un regalito a vos. A ver, a ver. Sí, a ver, a ver. Me encantan los regalitos. A ver, a ver, Claudita. Te estamos despidiendo de este modo. ¿Cómo es el regalito? ¿Veis acá? Gracias.